¡Hola, bienvenida a Martina! ¡Ah, bueno, que aquí con Telongo nuevamente, con la actualidad de cantar! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar con el resto! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Con el resto, con el resto! ¡Estamos pronto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos todos juntos ahí! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Hoy con la cenestra y la emoción A todos nos llega A bailar las chauchas, sí señor ¡Se juega, se juega, Rodrigo! Yo ya hice mi parte, ya cumplí Y no es un capricho Al petizo de Gileca seco ¡Ah, bueno, bueno! Al petizo de Gileca que Como trego a nicho Está congelada la ciudad En estos momentos Invierno, viniste de verdad Y soy frío lento Marta tiritaba, yo la vi Estaba como un hielo La tomé en mis brazos, la besé Nos prendimos fuego Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Y Anchi el otro día declaró En nota profunda ¿Qué? Que ella era Luisista Blanca no Que no la confundan Juki dijo en muto y declaró A los periodistas En voz alta gritando Perdón Que les gracia el insta Multaron a Sturla y al final Cuarenta mil pesos Cuarenta Tiene que ponerle salió Muy caro y sobre eso Está muy cantado ¿Qué pasó? Todo el mundo sabe Vio la multa y dijo Lo tiró Que Dios se lo pague Son las noticias Que va pasando Como hoy es viernes, las repasamos Dijo a Stur y que no estuvo bien lo de gas allá Se gastó un fangote y fracasó Todos son estragos Aunque cierta lógica se da Eres pesa y dete Lo que se quería es hacer gas Y fue todo al cohete Sartor y un proyecto presentó De multar partidos Si algún integrante en corrupción Anduvo metido Es contra la coima La cuestión Dijo sobre eso Si alguno no quiere ir a votar Le tiró unos pesos Son las noticias Que va pasando Como hoy es viernes, las repasamos Allá en Maldonado se picó Con un comisario Diecisiete causas y algo más Decía en el diario Era contentito, eso está bien Hasta estaba en moda Mientras fuera jodas, va pa' ahí Le gustaban todas Dijo adiós el gas, ya no va más Terminó la vuelta Hubo desacuerdos o algo así Dicen, se comenta Trabajaron duro, sin cobrar Firme y sin dudar Un aplauso en nuestra admiración Gracias por cuidarnos A disfrutar Que el fin de semana sea genial Prende fuego, saca el perro espacial Vamos a la receta Para cocinar ¡Eso! ¡Uruwai nomás! ¡Uruwai! 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 ¡Uruwai nomás! ¡Chau, chau, chau! ¡Uruwai nomás! ¡Chau, chau, chau!